La espectacular escuela a la que irían los hijos de Messi en su regreso a Barcelona. El futuro de Lionel Messi es incierto. El astro Rosarino todavía no renueva su contrato con el PSG y las especulaciones sobre su próximo destino están a la orden del día en Europa. Hace poco, el propietario del club francés, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, dijo públicamente que buscará la continuidad del crack argentino para mantener su proyecto junto a Kylian Mbappé y Sergio Ramos. La gente quiere saber qué ocurre. Nos estamos centrando en que continúen, dijo el empresario de Medio Oriente en una entrevista. Sin embargo, los planes del asiático no saldrían como lo esperaba. Y es que a falta de dos meses para el final de la temporada europea, Lionel Messi habría decidido ya qué hacer con su futuro. Tras escuchar la propuesta de renovación del PSG y las ofertas que llegaron desde Arabia Saudita y Estados Unidos, el futbolista argentino finalmente las dejaría de lado para volver en el 2023-2024 a ser jugador del primer equipo del FC Barcelona. En las últimas horas, según reportan en España, el genio Rosarino ha dado un paso definitivo para regresar a la ciudad condal con toda su familia dos años después de haberse mudado a Francia. El actual campeón del mundo ha pedido la reserva de la matrícula para sus tres hijos en el Colegio de Barcelona, al que solían asistir antes de dejar la capital catalana en agosto de 2021. Las clases empiezan en septiembre y tanto el crack argentino como su esposa Antonella Rocuzzo no quieren dejar nada a la suerte. Se trata de la British School of Barcelona, uno de los centros educativos más exclusivos de la ciudad en el que Tiago, Mateo y Ciro crecieron y tienen a sus mejores amigos. La descendencia del argentino también sale ganando con la decisión del papá de volver al Camp Nou. Esta escuela acoge a más de 65 nacionalidades diferentes. Cuenta con cuatro campus que cubren todas las etapas educativas, desde infantil hasta preuniversitario. Estos se encuentran en Barcelona, Castel de Fels, dos campus y Sitges. Los alumnos tienen que someterse a una prueba de matemáticas y acreditar que tienen un buen nivel de inglés oral y escrito para poder acceder a los estudios. Las instalaciones son modernas y espaciosas, equipadas con las últimas tecnologías y los recursos didácticos más actuales. Edificios, comedores, zona ajardinada, un teatro con un aforo para 400 personas, además de contar con instalaciones deportivas, son los ambientes con los que cuenta esta escuela. El campo de fútbol de césped artificial no es la única cosa que habría llamado la atención de Messi, ya que también cuentan con un gimnasio cubierto y tres pistas polideportivas al aire libre. También ofrecen un amplio catálogo con actividades extracurriculares de todo tipo, como baile moderno, clases de idiomas, cocina y casi todos los deportes, desde piscina hasta surf, taekwondo o pádel. Debido a todas las instalaciones de las que se puede hacer uso, la mensualidad es de 1.000 euros por cada niño, ya que piden cerca de 13.000 euros anuales. Así como van las cosas, el regreso de Messi al Barcelona sigue tomando forma. Hace unas semanas, el vicepresidente de la institución azulgrana, Rafa Ayuste, ya confirmó que en el club quieren tener nuevamente al genio rosarino en sus filas. Las piezas empiezan a encajar a la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!